Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares De México habían salido hasta Tijuana Llegaron por no traer sus papeles De alambrados se pasaron, se cruzaron Por el cerro, su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas como lo habían acordado Era de noche y por eso la vigilancia burlaron Y por ahí ancho la vista Dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dólares ganar Hasta encinitas llegaron Casi ya de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron A dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora ya andan en Chicago Con dólares se divierte Con dólares se divierte